A continuación, adivine la canción Y dice Ok Debería ser con tiempo, ¿no? ¡Coro, el coro! Labios compartidos ¡Mana, mana! ¡En el Valle de San Blas! ¡Mana, mana, mana, mana! No, pero no se vale, no se vale, dijo, en el Valle de San Blas Vamos, Dietético Vamos, Lensho No me jodas ¡No, mi hija! Aquella noche te esperé bajo la luz de dos horas ¡Mil horas! ¡Mil horas! ¡Alex, su vago! ¡Alex, su vago! ¿Cómo es? ¡Matador! 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 ¡Por Dios! ¡Matador! 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 ¿Cómo, cómo, cómo, Max? ¡Matador! Toque toque Ah ya se, ya se, este, SOA STEREO Es este Pero toque No No toque No Navegar en El temblor de SOA STEREO El record de SOA STEREO Vaya, vaya Vaya, vaya Totales Gracias Totales Ya empezó Se puede abandonar uno o no Esa es y ¡Carlos Mouter! ¡ Victor! ¡Carlos Mouter! Carlos Mouter supposedly Ah, esa sí. ¡Cosajero! ¡Mireya! 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 Está bien, está bien. ¡Eso bien! ¡Vamos, Daniel! ¿Qué empezó? Rocky. ¡Bajito! ¡Ah, esa es en inglés! ¡California! ¡Es el rayillo! ¡Es el rayillo! ¡Es en inglés! ¡Ah, los zombies! ¡California de los Red Hot Chili Peppers! ¡Ah! ¡California de los Red Hot Chili Peppers! ¡California de los Red Hot Chili Peppers! ¡California de los Red Hot Chili Peppers! ¡Es Transas! ¡Pero cómo se llama esa canción? ¡Eres! ¡Eso era yo! ¡A la hora de la cena! Y es que, niña, debes buscar tu nuevo amor. ¿Debes buscar un nuevo amor? ¡El taxi a Rona! ¡Andrea, no hay que hablar! ¡A la tonera! ¡Para casa! ¡Ganser Roses! ¿Cómo se llama? Hoy voy a beber. No fuimos al concierto Para no verte más Y romperé tus cartas Esa es esa es esa Sacaré Yo quemaré tus cartas Es la mosca Para no verte más Eso que lindo No, no, vamos a cambiar la canción Ajá La habitación Y llevarte a la silla La cima del cielo Y llevarte a la silla Vamos a ver Vamos a ver qué tal, ¿está bien? Y yo aquí Extrañándote 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 Crow or Michael Yo lo que veo wearing a la joven Yo no quiero ir a la guerra Con la guitarra Hágale con la guitarra ¿Qué te parece? 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 ¿Tan, te touch? ¿No? ¡Es en inglés! ¡Es en inglés! ¡Es en inglés! ¡Es esa! ¡Es esa! ¿Se llama eso, huevo? No tiene nombres, es un mix ¿Qué te parece? ¿Se llama Watcho for this? ¡Watchin' for this! ¡Aguan, aguan, atén! ¡Watchin' for this! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pero yo a Gelly te iba a salir! Los pollitos de rock and roll ¿Qué? T-t-t-t high на-na-na-na-na-na-na-na-na Para, para nos Penas ajá en la hermos ab Beit ¡Es es una... ¡Y sí! Quiero salir ¿Qué es que tengo todo lo que tengo? Hasta quedar en D1 conmigo mismo Franco Evita, si todavía has preguntas que te quiero De Franco Evita ¿Se llama la canción? ¿Para qué? Si tú de qué vas ¡Eso!